en torno a lo que pudiera ser este proceso de diálogo y que ha propiciado el escenario la comisión de UNASUR y ellos pretenden que el diálogo se concrete el día de hoy. Primero quisiera saber si usted considera que el diálogo va a ser posible el día de hoy. Y la segunda duda que surge es cuál va a ser la ascendencia de este diálogo. Porque se ha hablado de la oposición así también como del oficialismo de dos alas, el ala moderada y el ala de los radicales. Y precisamente cuando pensamos en el tema de las guarimbas y de las protestas de forma más contundente, pensamos en un ala radical por parte de la oposición, así como también se piensa en los colectivos armados, en los llamados colectivos armados, cuando se piensa en el ala radical del oficialismo. Yo quisiera saber si este diálogo de concretarse, cuál pudiera ser el alcance que pudiera tener en los sectores radicales. Bueno, lo primero que tenemos que entender es por qué un diálogo y para qué un diálogo. Cuando comprendamos que el diálogo no es para darle espacios políticos a ninguna opción del país, y mucho menos para reforzar una posición política del país, sino que el diálogo debe entenderse como un mecanismo, como una manera para resolver los grandes problemas políticos, económicos y sociales que afronta hoy el país, especialmente los venezolanos. Cuando comprendamos que el diálogo es para alcanzar soluciones y no para reforzar posiciones, en ese momento el diálogo será productivo para todos los venezolanos y todos los venezolanos entenderán que el diálogo es necesario. Y lo digo por qué, porque hoy en Venezuela hay muchísimos problemas de carácter social. Hoy en Venezuela está planteada la renovación de los poderes públicos, pero todo ello tiene que estar aparejado de darle soluciones reales a los venezolanos. Por ejemplo, hoy los venezolanos todavía esperan que la salud no sea un tema privado, que los venezolanos hoy cuando van a un hospital tienen que terminar comprándose absolutamente todo para tener un tratamiento o para asistir a una intervención quirúrgica. Hoy los venezolanos, por ejemplo, están esperando que la justicia no sea un tema privado, donde el que tiene dinero accede a la justicia, el que no tiene dinero, bueno, tú ves cómo están nuestros centros penitenciarios en Venezuela, donde más del 95% de las personas que están ahí son de extractos humildes. Hoy todavía los venezolanos están esperando que, cuál es el planteamiento de productividad que le vamos a dar para que no sigamos haciendo las benditas colas para todos en todo lo largo y ancho de Venezuela, para la cola para la comida, cola para los alimentos, etcétera, etcétera. Cuando hablas de que existen dos oposiciones, no. Yo creo que hay una oposición que ha venido manifestando, creo, de la forma más enérgica, diría, y en lo personal yo no estoy de acuerdo con el tema de las barricadas, pero esos venezolanos están haciendo una expresión, una expresión de rabia, hay una expresión de frustración, una expresión que está ahí producto de que se sienten acosados, se sienten perseguidos, se sienten no escuchados. Y yo creo que el diálogo no tiene que dividirse entre radicales o no radicales, tiene que entenderse el diálogo para construir una Venezuela donde podamos entrar todos. No puedes plantearte un diálogo o no puedes plantearte una forma de gobierno donde tenga que desaparecer la mitad del país para tú poder gobernar. Y eso lo digo de lado y lado. Y por eso es que nosotros creemos que la agenda social es fundamental para empezar a resolver los problemas de la gente. Y la agenda social es el camino y la ruta si queremos tener un diálogo constructivo para Venezuela. De eso se trata el diálogo. Se trata de conseguir reales soluciones para esos venezolanos, sobre todo los más humildes, los más pobres, que todavía esperan que le hablen a ellos y es la intención de la mesa de la unidad. Precisamente pensando en los temas centrales del diálogo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha planteado dos aspectos centrales, la criminalidad y la economía. ¿Considera usted que estos son los temas prioritarios de nuestro país hoy? No solamente la criminalidad y la economía, lo hemos dicho. Este es un problema político, económico y social. Y yo creo que lo social y lo económico tiene que abordarse en el diálogo, pero también es un problema político. Y nosotros hemos dicho, tenemos que abrir y construir una comisión de la verdad, pero realmente una comisión de la verdad, verdad. Tenemos que afrontar el tema de que en Venezuela hay cuerpos paramilitares o cuerpos para policiales armados que han atacado a civiles y eso hay que desmantelarlos con presencia de actores internacionales o de BOD.